Música Una cesare que se complicó y es verdad que al final lo que esperas es que esté en reanimación un ratito, unas horitas y al final no, o sea, estuvo un día y medio y la verdad es que yo estaba con la niña, no sabía mucho ya sabes como son las informaciones en los hospitales muchas veces Música Me he recuperado bien y pues es lo que me importa estuvo a casa porque con barriga todavía y... pero bien, con ganas de llegar a casa y ver a los otros dos también Música Los dos, los dos, el mayor más que tiene nueve años está más emocionado pero el pequeño también, tiene muchas ganas y vamos, van a flipar en cuanto la vean, estamos encantados Música Música Música